Lo último en Noticias Caracol. Atención, acabamos de conocer nueva información relacionada con el misterio que ha rodeado la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de Odebrecht, en Julián Ríos, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes, mucha atención que las directivas del hospital de Facatativa acaban de emitir el siguiente comunicado en el que explican el procedimiento que le adelantaron al cadáver de Jorge Enrique Pizano. Han dicho que inicialmente llegó al centro de salud de la población de Subachoque, en Cundinamarca, sin signos vitales y como no había claridad en las causas de la muerte, fue trasladado al hospital de Facatativa, donde se procedió a practicarle la necropsia. Dicen las directivas que es habitual que en estas necropsias, como no hay claridad en la muerte, es habitual que se le practiquen tomas, muestras biológicas para ser enviadas a patología. Muestras biológicas que acaban de ser retiradas por un equipo especial de la policía judicial del CTI y en este momento están siendo trasladadas a la ciudad de Bogotá para entregarlas a medicina legal, que a su vez hará la investigación, el análisis y entregará los resultados en los próximos días. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. ¡Gracias!